No te quedes inmóvil al borde del camino No congeles el júbilo, no quieras con desgana No te salves ahora ni nunca No te salves No te llenes de calma No reserves del mundo Solo un rincón tranquilo No dejes caer los párpados Besados como juicios No te quedes sin labios No te duermas sin sueño No te piense sin sangre No te juzgues sin tiempo Pero si pese a todo No puedes evitarlo No te quedes inmóvil al borde del camino No te quedes sin labios 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 Si casi salgan las heridas Todas las fieras están sueltas Y no queda Y no queda a donde huir No hay una noche sin violencia, cobrados volvemos no te importa A quien le caiga y a quien duela, despierto en la comisaría Voy escapando sin salida, a este mundo le mentiras Solo te salva la venida, y no queda, y no queda, nada que perder No hay una noche sin violencia, cobrados volvemos no te importa A quien le caiga y a quien duela, despierto en la comisaría No hay una noche sin violencia, cobrados volvemos no te importa A quien le caiga y a quien duela, despierto en la comisaría Nada que perder, nada que olvidar La venganza es fría, negra al pasar Nada que perder, nada que olvidar La venganza